Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse al taller. En unos momentos más daremos inicio. Estamos esperando a que más personas se unan para poder iniciar. Empezamos a cinco. Gracias. 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 La atención. y qué es lo que hace este proyecto. Y luego la intención es que, pues, va a ser un taller más canal interactivo. Entonces, lo que se busca es que tengan ustedes la información y la disposición de qué es lo que necesiten hacer para hacer contribuciones y vamos a estar nosotros aquí para apoyarlos en cualquier lugar que tengan. Entonces, empecemos. ¿Qué es OmegaOp? OmegaOp es una asociación sin fines de lucro. Aquí en Estados Unidos se llama 5113, que es el tipo de organización que puede recibir donaciones con beneficios de impuestos. Y fue fundada hace, uh, 10 años, en 2010. Y la misión es generar mejor talento de ingeniería de software en América Latina a través de una plataforma educativa, accesible y programas sociales. La traducción de esto es, no solamente queremos hacer un servicio a la comunidad que es poder hacer concursos de programación en línea, sino también es crear una plataforma para que maestros puedan dar clases afines a la programación. Digamos, algoritmos, estructuras de datos, etc. Ahora, OmegaOp.com es el servicio gratuito que tenemos abierto a todas las personas. Es una plataforma gratuita y open source que ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades en ingeniería de software a través de retos de programación con contenidos en español y portugués. Es una de las características más claves, que es el lenguaje en el que está escrito la mayor parte del contenido. Que fue lo que nos llevó a empezar esta página. Porque originalmente los cofundadores, y yo también soy un cofundador, nos dimos cuenta que un reto muy grande para las personas que quieren aprender a mejorar sus habilidades de programación es que no solo tienen que aprender los contenidos de programación, sino también tienen que batallar con la cuestión del lenguaje. En todos los problemas y no todos los tutoriales están en español de una manera accesible a la gente o de una manera gratis. Entonces, nuestra intención es atacar ambos problemas al mismo tiempo. Y la intención es que los alumnos envíen soluciones a problemas en forma de código fuente. Omega Oplo se evalúa y da retroalimentación inmediata. Además, hay más de mil problemas públicos a elegir. Esto es, tenemos un corpus gigante de problemas para que puedan practicar cuando quieran. Otros programas que ofrecemos es Omega Oplo Escuelas, que es una plataforma que ayuda a los profesores de material relacionados con programación a crear y administrar cursos, tareas y exámenes de forma simple y organizada. Esto también es totalmente abierto y libre. No necesitamos que nadie pide permiso para usarlo. Nada más está ahí abierto. La gente que quiera utilizar Omega Oplo Escuelas nada más tiene que hacer clic en ese botón y ya. Es todo lo que tiene que hacer. Los profesores pueden crear cursos, ya sea utilizando contenido existente, o sea que ya esté dado de la plataforma, o creando nuevo contenido. Si quieren crear un curso, es estructurado. Si quieren crear problemas, si quieren crear lo que sea, no hay que pedir permiso. Nomás llegan y lo ponen ahí y listo. Y varias escuelas, después de varios meses que llevan usándola, nos enteramos, ah, mira, tal escuela tiene, no sé, cientos de alumnos usando la plataforma. En el año pasado tuvimos 14,562 usuarios. 24% de esos son mujeres. Nos interesaría buscar maneras de subir esa proporción, o sea que sea más cercana a 50-50. Pero aún estamos lejos de la meta. También de esos usuarios contribuyeron 114,000 soluciones. O sea, hicieron envíos que resolvieron problemas. No solamente intentaron mandar un intento de solución, sino que realmente lo resolvieron. El 88% de los usuarios son de México. Esto es porque tenemos más acercamiento con México. Porque yo soy de México y dicen que no se escucha la plática. No sé qué tan cierto sea. También tenemos en la plataforma dadas del 378 escuelas. O sea, sabemos que de las escuelas que nada más llegan y se registran en la página, hay 178 de estas. Y del nivel educativo que tiene la gente, es aproximadamente el 50% de la gente son preparatorias. El otro 50% son entre universidad, primaria, secundaria, etc. Y pues eso es básicamente la introducción a lo que es la organización. Ahora, como supongo que la intención de muchos de ustedes es el primer acercamiento a, ok, me interesa contribuir a este proyecto. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, vamos a ver si podemos cambiar el... Ah, no, espera. Faltaban unos de los dios más. Screen. Más programas sociales que tenemos. Tenemos un programa social que se llama Experiencias de Carrera. Que es un programa social que tenemos para... Que los alumnos de escuelas que sean destacadas en la plataforma tengan el beneficio de una videoconferencia impartida por un ingeniero de software que elabora en el campo. Entonces, hasta ahorita hemos logrado que ingenieros de Oracle, de Digital On Us, Google y Microsoft compartan sus experiencias de carrera a los alumnos de las escuelas más destacadas. La intención de esto es, bueno, como ya identificamos algunas escuelas que le están echando ganas de la plataforma, pues queremos brindarles, este... Ahora sí que un premio, un incentivo por lo cual se están esforzando. Y la intención es, este... Muchas veces la gente sí sabe que está, este... Ya sé, si está en la universidad pues saben que esa es la carrera que quieren desarrollarse, ¿no? Pero si está en la preparatoria o en secundaria, que sí tenemos, este... varios casos de preparatorias destacadas, la intención es decirles, bueno, a ver, esto es a lo que pueden llegar si siguen por este camino. Estas son las ventajas y bondades de una carrera en ingeniería de software. Y también motivarlos. Y si tienen algunas preguntas, este... Buscarles resolver sus preguntas y sus dudas. También otros problemas sociales que tenemos es los clubes de programación, que es acercarnos con instituciones educativas para fomentar el liderazgo y aprendizaje de los alumnos en el área de ciencias computacionales. Entonces, aquí es... No necesariamente nosotros llegar y ponerles el contenido, sino acercarnos con la gente que ya está fungiendo el liderazgo de un club de programación. Y lo único que queremos hacer es conventorearlos para que puedan crecer su club de programación y ser aún mejor. Hasta ahorita hemos trabajado con la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto de Tecnología Superior de Valladolid y otros. Otro de los programas sociales que tenemos es el Coder del Mes. Dentro de la página, los usuarios que resuelvan más problemas durante el mes van a ganar puntos. y al final del mes el usuario que más puntos tenga nos ponemos en contacto con ellos y les damos un libro. En este caso, hasta ahorita el que hemos estado regalando es el desafío de programación de Steven Skinny y Miguel Rebella, que es así como de los más conocidos para programación competitiva. Otros programas sociales que tenemos Inspirando Talento. Tenemos un canal de YouTube y en este canal lo que hacemos es entrevistamos a algunos de los usuarios que han usado la plataforma en el pasado pero ahora se encuentran trabajando en la industria. Es como para resaltar casos de éxito que hemos tenido. Entonces, si alguien en algún punto fue bueno en OmegaOp o OmegaOp les ayudó a mejorar su carrera, nos interesa que cuenten esa historia y que le den como los tips para mejorar a los demás usuarios. Y creo que ya eso es todo. Ahora sí, por fin. Bueno, entonces, ahora vamos a cambiarnos a GitHub. Ok. A partir de ahora quiero que sea esto un poco más abierto e interactivo. Les voy a dar como una súper breve introducción de ok, si quisiera yo contribuir a un proyecto de Open Source cualquiera, ¿cuáles serían como los pasos que hay que seguir? Y en... ¿Puedo ponerse en su mano? ¿Puedo ponerse en su pantalla, por favor? Claro. ¿Ahí está bien? Espero. Ok. Y en particular, ¿cómo empezar a desarrollar para OmegaOp? Entonces, supongo que muchos de ustedes ya están familiarizados con GitHub, ya sea como... como para ver lo que está haciendo un proyecto o para ya contribuir al Open Source. Así con levantar las manos. ¿Alguien ya tiene experiencia contribuyendo a algún proyecto de GitHub? Veo tres manos, cuatro. cinco. Uno. Cinco. Seis. Seis a tant... Ah, ocho. Que parece que es como el 25% de la gente que tiene experiencia contribuyendo a Open Source. Pero así nada más, súper, súper, súper rápido. Cuando entran a GitHub, lo primero que deberían hacer es leer el ReadMe. Aquí el ReadMe, que está hasta abajo, típicamente tiene como una explicación súper, súper de alto nivel de cómo está estructurado el código, de la licencia que tiene el código, de los objetivos que quiere sobre este proyecto. En nuestro caso, a ver, una pregunta. ¿Alguna bibliografía o fuente de información que nos enseñe buenas prácticas de validación y de evaluación? Si quieres, eso lo resolvamos un poquito después. Al rato que termine como la explicación de alto nivel, regreso a tu pregunta, Isaac. Sí, entonces, aquí en ReadMe es como súper de alto nivel cómo está estructurado el código, si hay algunas mejores prácticas de cómo contribuir, y alguna documentación súper breve del proyecto. Entonces, en nuestro caso, tenemos cómo está organizado el código de VEGO y una documentación súper rápida de qué navegadores están soportados. Típicamente, muchos proyectos de open source también tienen documentación en forma de wiki. Entonces, si nos vamos acá al wiki, podemos ver información así medio y miscelánea. Entonces, si quieres hacer un concurso como escribir problemas, como crear un concurso para tu escuela, y lo que nos importa aquí ahorita, si quisieras ayudar a desarrollar, cómo empezar a desarrollar y los lineamientos que tenemos nosotros para mejores prácticas al momento de subir código a la plataforma. También hay algunas decisiones de diseño que tenemos aquí documentadas. Un poco de arquitectura que ahora que lo estoy viendo deberíamos actualizar porque hay algunas cosas que ya no están tan al día. Y también tenemos un par de publicaciones que hicimos para la Olimpíada Internacional de Informática hace un par de años, que es como la documentación de alto nivel de cómo funciona MegaOp y los beneficios que hemos tenido a la comunidad de México en particular. Realmente los MegaOportados. Entonces, si quieren ayudar a desarrollar, aquí está el link de cómo empezar a desarrollar. Lo voy a compartir aquí en el chat. More chat. Ok. Y si lo quieren en inglés, también está en inglés. Ok. Entonces, está compartiendo algo. Sí, puse unos enlaces en el chat. Bueno, ahora, si, para poder contribuir en un proyecto de OpenSource, típicamente lo que se hace es se crea un fork del repositorio para crear un fork aquí en este botón. Eso lo que hace es copiar todo el contenido de este repositorio que tiene en MegaOp o MegaOp bajo tu propio usuario de GitHub. y eso lo que va a hacer es que te va a permitir a ti modificar el código, probarlo localmente y después, ya que estás seguro de que un cierto cambio está funcionando como debería, lo que se hace es que se manda un pull request se llama. Es una petición de incorporación de tus cambios en el código al repositorio principal. Ahora, típicamente lo que va a pasar es que para poder correr localmente el código, diferentes proyectos de open source tienen diferentes maneras de lograr su objetivo. Nosotros como lo estamos manejando tenemos dos opciones. La opción uno es utilizar un software que se llama Docker. Docker es una manera de correr código en tu computadora de tal manera que esté autoempaquetado todas las dependencias que tiene. Antes como funcionaba era que si quieres contribuir a este proyecto tienes que bajar estos 500 paquetes de software configurarlos de tal manera copiar tales archivos en tal directorio y era un relajo horrible. Ya con Docker lo que se hace es se siguen unos cuantos comandos típicamente el workflow para Docker es nada más esto que estoy seleccionando. Y como dice Isaac García no funciona muy bien con Windows depende de qué versión de Windows tengas si tienes una versión relativamente reciente de Windows 10 e instalas WSL2 Windows Subsystem for the next 2 con eso ya sería suficiente para poder utilizar este Docker en Windows y de hecho aquí estoy viendo que hay uno de los contribuidores de Omega que se llama Pablo Gómez Aguilar así he estado trabajando con Docker en Windows y no tiene muchas no ha tenido muchos problemas con eso. Pregunta que se puede hacer con Podman supongo que no hay ninguna limitación técnica de por qué no lo hemos estado haciendo con Podman más que nada fue porque Docker Compose es algo más este tiene menos dependencias digamos entonces supongo que sí se ha de poder pero elegimos Docker Compose hace mucho tiempo antes de que Podman estuviera súper súper estable Podman es muy bueno sí estoy de acuerdo Podman es muy bueno nada más tomamos esta decisión antes de que Podman fuera a tank digamos y pues sí básicamente esto es todo si quieren utilizar Docker estas son las instrucciones que se tienen que seguir ahora si por alguna razón no pueden utilizar Docker tenemos una alternativa que es utilizando background que es un software que hizo HashiCorp que utilizando una máquina virtual de VirtualBox pueden montar el ambiente necesario ambas son equivalentes background consume bastante más recursos es bastante más lento es un poco más este engorroso pero la la ventaja es que tenemos videos documentando todo todo el proceso de cómo instalar background y cómo este montar el 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 completo por último este si si por alguna razón su máquina local no no les permite utilizar este background por cualquier razón digamos que no tiene suficiente espacio para bajar la máquina virtual o es muy lento o este su su máquina no tiene las capacidades necesarias para correr máquinas virtuales de manera eficiente digamos que porque el BIOS está este tiene desactivada la opción de virtualización o que se yo hay como cinco o seis este problemas conocidos con con virtualización también pueden correr una instancia de mega en una máquina virtual de la nube y aquí hay este 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 workflow está un poquito menos probado y soportado uno de nuestros intents el año pasado este estuvo trabajando en una máquina virtual en la nube y nos dijo que estaba bastante más sencillo que utilizar el virtualbox en su máquina por los recursos que tenía pero después de que empezó a utilizar docker estaba mucho mejor y nada más así como por tener toda la información centralizada en un solo lugar también esta guía de cómo empezar a desarrollar también tiene un poco de información de cómo se estructura el código y instrucciones súper sencillas de cómo actualizar el código en tu copia local ¿por qué te interesaría actualizar el código en tu copia local? digamos que hace dos semanas bajas el código y ahora este al momento de intentar hacer el pull request marca que hay un archivo que tiene conflicto ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando y marca que un archivo tiene conflicto porque hubo una modificación en el código remoto y una modificación en tu copia local entonces hay que reconciliar esas diferencias y esta guía de cómo actualizar en tu copia local es la guía que la intención es que te ayude a navegar esas discrepancias entre las copias del código y cómo poner cambios al código es lo que les mencionaba hace rato del pull request que es ok ya tengo aquí en mi copia local el código tal cual como funciona y me interesaría subir esos cambios al repositorio principal aquí está como el proceso de cómo funciona si están utilizando background en windows aquí hay una manera de sincronizar los archivos con windows para que puedan utilizar este VS Code o su auditor favorito si utilizan docker este paso no es necesario porque docker ya sincroniza los archivos por ustedes entonces es bastante más directo hacerlo con docker y algunos este preguntas comunes de no puedo ver mis cambios o este background no funciona en mi máquina y pues eso sería toda la información de cómo empezar a desarrollar ahora si ya tienen algo en mente en el proyecto de open source que eligieron para contribuir pueden típicamente ponerse a escribir el código pero lo que se prefiere es ir a la lista de issues que ya existen y buscar a ver si eso que quieren proponer ya está tomado en cuenta por la gente entonces típicamente los proyectos de open source van a tener no docenas no decenas sino centenas de bugs issues abiertos y buscar todos esos issues es como un poco intimidante entonces si ya tienen más o menos idea de qué quieren hacer pueden buscar palabras claves un ejemplo es no sé se metieron en la página y resulta que hay un color que no les gusta entonces pueden buscar color y oh resulta que sí hay cosas que nos interesarían a nosotros arreglar eventualmente que tienen que ver con color eso y pueden buscar un montón de otras cosas ahora si hay algo que no encontraron aquí en esta lista de issues que o sea son muchísimos entonces típicamente la gente que quiere contribuir a open source no va a tener necesariamente el tiempo para ponerse a hacer clic en cada uno de estos issues y realmente entender lo que lo que cada uno de sus issues quiere decir entonces depende del proyecto es bien visto crear un issue nuevo y lo único que va a pasar es que se va a hacer ese issue como duplicado de otros y ya existe uno más proyectos muy muy grandes que tienen decenas de miles de issues quizás no van a estar tan contentos que se abra un issue sin haber hecho la la tarea de buscar algo que ya exista pregunta Franklin Andrade hay una definición especificación de los fichos que pueden usarse para contribuir con trabajo de UX no típicamente toda la información sobre los pendientes que se tienen están aquí en este ahora ahora qué bueno preguntaste eso porque se me olvidó describir los tags normalmente en todos los repositorios de github la gente que mantiene los repositorios utilizan tags para indicar cosas acerca de los issues justamente aquí abierto tengo varios issues que están taggeados con UX task entonces si te interesa trabajar únicamente con interfaces de usuario o como quieran llamarle si hacen clic en una de una de esas tags les van a filtrar los issues que son específicos a interfaz de usuario y si no les aparecen aquí luego luego aquí en el menú del label pueden ver todos los labels que tienen nosotros tenemos labels para más o menos un estimado de cuántas horas pensamos que va a tomar resolver un issue entonces también pueden filtrar me interesa algo que no me tome así como muchísimas horas entonces también pueden buscar por todos los que nada más tengan una hora entonces ok hay bastantes que nosotros pensamos que no va a tomar mucho tiempo resolverlo claro que a veces no no estemos bien pueden haber errores y discapacidades con respecto a eso más labels que tenemos labels de los labels los puedes ligar a Gira sí nosotros no utilizamos Gira únicamente utilizamos Github por razones no hay realmente ninguna razón por la cual no utilizamos Gira más que nada porque ya lo tenemos aquí en Github y lo queremos ser lo más abierto a la comunidad posible para que no tengamos que tener los issues en Github y luego los issues en Gira entonces nada más la fuente de la verdad es aquí en Github también Azure la parte de DevOps es libre sí ahorita como Microsoft adquirió Github hay como cosas que están no Azure DevOps es mucho más de lo que ofrece Github ahorita y posiblemente en el futuro pero con lo que nos está ofreciendo Github ahorita vemos que es suficiente entonces los Github actions los Github deployments los workflows todo eso con eso es suficiente para nosotros y a pesar de que el manejo de bugs en Github es no tan bueno como lo maneja T Foundation si preferimos tener una sola fuente de verdad para no estar duplicando este trabajo y que no haya discrepancies entre un repositorio de issues y otro que más iba iba a decir acá ah también como somos un repositorio que está dispuesto a recibir contribuciones de Hacktoberfest aquí tenemos un libro para eso hay un montón de más cosas aquí con las que pueden filtrar ahora como antes de esta tangente ah sí si hay algo que no que les interesaría cambiar y no encuentran aquí de volada lo que se puede hacer es crear un nuevo issue al momento de crear un nuevo issue aparece un menú de platillas que pueden utilizar para crear un issue nuevo entonces si quieren reportar algo que está fallando en la plataforma hacen clic en el botón y aquí viene una plantilla de qué es lo que está pasando qué esperaría que sucediera etcétera si no es necesariamente un bug pero es este como ah me gustaría que la página tuviera tal cosa este no sé me gustaría que el color del 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 de la barra navegación fuera diferente entonces pueden hacer clic acá en su bens y se mejora y es una plantilla similar a la del bug pero es un poquito diferente para darle un poco más de de contexto y de permitir distinguir entre entre cosas que realmente están fallando ahorita y cosas que no están fallando pero podrían estar mejor y pues eso es más que eso es básicamente una introducción súper superficial ahora a partir de aquí me gustaría que fuera un poco más interactivo entonces sí 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 me gustaría saber más o menos este como como qué les interesaría contribuir sea si hay algo que en los que en lo que nosotros podemos ayudarlos a elegir o si si no tienen nada ahorita en mente pregunten por favor y si si quieren hacer la pregunta mediante vos también hay opción de de hacer la pregunta mediante vos tenemos algunas personas que han levantado la mano entonces primero voy a darle voz a a Iván que la tiene mantenida ok creo que la bajó ya no lo veo entonces a Arturo Moreno ok adelante Arturo ¿me escuchan? sí bueno yo nada más tenía una pregunta bueno no sé si la explicaste pero cómo crear workflows en GitHub porque ya ves que bueno cuando creas un proyecto te dice que configures uno y esa es la parte que pues aún a mí no me queda muy rara entonces no sé si la explicaste o o o si me la puedes explicar por la parte no sé ah no lo hemos explicado este pero parece ser bueno dar un tour por los workflows los workflows se configuran acá en la 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 digo obviamente en 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 como como en porque no es tan intuitivo de que los workflows se configuren en actions pero este aquí en esta pestaña hay un botón para para crear un nuevo este botón lo que hace es este hay hay depende del lenguaje en el que esté tu repositorio hay como un montón de de workflows que ya están hechos y realmente esto lo que hace es crear un archivo entre comillas mágico que va a estar situado acá en el directorio punto github workflows y en el archivo llamo en nuestro caso tenemos este cuatro workflows este es para la integración continua entonces cada vez que alguien hace un pull request o cada vez que se hace un push a master se corre este workflow este workflow se corre no es dice daily release pero todavía no se corre de manera diaria se corre dos veces a la semana y lo que hace es obtiene el código de master lo copia a una rama que se llama release y le da deploy a la página de producción este este deploy tiene interacciones con daily release y con weekly release entonces cada vez que se hace un cambio en este no hay hay este no no importa mucho qué pasó conectamente pues llegan a conectarte con Jenkins y hacer integraciones continuas no es una interacción con Jenkins utilizamos GitHub Actions este entonces todo se corre directamente aquí en aquí en GitHub no hay no hay dependencia antes utilizábamos Travis CI pero desde que GitHub empezó a mejorar mucho sus este sus workflows para para correr pruebas de integración continua ya nos decimos Travis porque ya está todo centralizado y todo se ejecuta más bonito acá y pues aquí lo que ocurre es que tenemos este varios varios jobs y la razón por la cual tenemos varios jobs es porque podemos paralizar este las 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 fases que en las que se corren las diferentes pruebas tenemos pruebas de PHP tenemos pruebas de de JavaScript corremos unos linters que son este es software para asegurarse que errores comunes como por ejemplo de formateo o de este utilizamos Vue en JavaScript entonces si hay algo en Vue que pudiera llegar a tener un error también el linter nos avisa que hay algo por ahí posiblemente mal y tenemos pruebas de Serenio mira hay una duda de Alejandro Alejandro Luján que nos dice la página está hecha en Vue JS me gustaría contribuir ahí excelente este si tenemos un montón de cosas de Vue JS y tenemos un montón de issues de Vue JS también si buscan acá en los issues Vue hay muchas cosas hay 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 varias este no empezamos a utilizar Vue JS desde el principio empezamos utilizando algo que se llama Smarty hace mucho tiempo y hemos intentado migrar todas las vistas que estaban en Smarty a Vue JS entonces como puedes ver aquí hay un montón de cosas que todavía no migramos entonces si si te interesa colaborar con esta migración hay un montón de issues aquí y la manera en la que puedes mostrar tu interés en algún issue es te metes aquí al issue y puedes poner un comentario y decir ah hola me interesa apoyar con esto en omega ¿cuál sería la prioridad de los issues listados? ¿tenemos algunas etiquetas de prioridad este por ejemplo tenemos P2 tenemos si hay una emergencia este y se tiene que arreglar así como casi casi el mismo día lo necesitamos etiquetar con P0 P1 P1 es más o menos los issues que se tienen que atender en el siguiente sprint o más P2 es cosas que podemos lograr un poco que estén por ahí P3 es ok es como si 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 algún día nos da tiempo vamos a arreglarlo ¿cuál es la big picture de la arquitectura de la aplicación es una monolítica aquí aquí en el creo que no tenemos si tenemos no lo tenemos la página en sí está escrita con PHP cada una de las de las páginas vamos a vamos a ver este ok esta página es un este un solo entry point en Vue.js si nos vamos aquí al ranking a user ranking este es otro entry point de Vue.js entonces supongo que eso no se consideraría como una monolítica además tenemos algunos servicios que están corriendo por separado tenemos esto sí está documentado acá tenemos un un servicio que está que se llama Quark que es el que se encarga de coordinar las evaluaciones de todos los envíos entonces tenemos este millones de envíos cada vez que alguien intenta resolver un problema se crea un envío y se compila se corre en la nube y todo eso entonces el el servicio que está atendiendo a esos envíos es el que se llama Quark pero ese ese programa no es el que en realidad compila y ejecuta el código del sistema Runner también tenemos otro servicio que se llama Broadcaster que es el cada vez que se si estás en un concurso y hay un cambio en el scoreboard del concurso el Broadcaster es el que se encarga de decirle a todas las personas que están en ese concurso hey hubo un cambio en el en el scoreboard este es el nuevo este el nuevo ranking y tenemos un par de otros servicios más chiquitos que no vale la pena mucho ahondar ahora los problemas los problemas si te metes a un problema este problema está este la gente sube un zip este y en el en el backend lo que ocurre es que ese zip se convierte en un repositorio git entonces la intención por la cual se crea un repositorio git es para para poder versionar este los cambios entonces si si nos vamos aquí en editar y ve la versión de historias todos todos los cambios que se han hecho sobre este problema están aquí guardados como una una versión específica y también podemos hacer diffing entre entre dos versiones este las que quieras también podemos soportar este que si tú haces cambios a un problema que otro usuario está utilizando en su concurso o en su curso si tú modificas la versión que nos afecte el otro usuario ah y otra cosa de Big Picture es que todo aquí en el en el de cómo cómo empezar a desarrollar tenemos un poco más de eso de del Big Picture ah no es cierto no tenemos ah sí aquí está cómo está estructurado el código y aquí hay un link con más detalles espero que eso haya contestado a tu pregunta a ver otra pregunta de Isaac ¿consideras viable crear un proyecto donde te ayude a crear un modelo de negocio con software libre? sí es viable este nosotros como organización hemos estado explorando esto en algún punto intentamos este como a manera de experimento ¿qué pasaría si este hiciéramos un módulo de entrevistas y cobráramos por ese módulo? no 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 lo terminamos porque este el el retorno de inversión no iba a ser tan tan bueno como esperamos originalmente pero si existen maneras en las que podemos tener este no sé si si alguno de ustedes ha utilizado este Discord Discord tiene un modelo freemium entonces la mayoría de las este de las capacidades de la de la página son gratis pero pero si si quieres tener un poco más de capacidades este hay que pagar un dinero podríamos también intentar hacer más o menos ese modelo de negocios con MegaOp digamos si quieres hacer un concurso de esta 300 alumnos es gratis pero si quieres más de 300 alumnos ya hay que pagarnos porque si sale un poquito caro andar manteniendo este concursos entonces si es viable no lo hemos hecho hasta el momento pero si nos interesaría en algún punto en el futuro este buscar maneras de hacer eso sin olvidar la razón por la cual fundamos este proyecto que es darle acceso gratuito a la a los alumnos de preparatorio y universidad que quieren mejorar sus habilidades de formación ok ah Netza ya tengo clonado el repositorio en el directorio local y aparece docker ejecutado los siguientes comandos me lanzo un error este creo que ahí este Juan Pablo Gómez te puede ayudar con con ese problema Horacio Rosales ¿se puede hacer un ejemplo manera de apoyar a los que mi cuenta en github tienen un issue relax sí los issues relax los puedes encontrar con el label de una hora que son los más 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 tranquilos entonces por ejemplo hay un issue relax que dice cambiar añadir contenido por editar contenido esto es únicamente cambiar una cadena en la interfaz si quieres este como 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 sería la mejor manera de ya sea Juan Pablo o yo te podemos ayudar en un momento pero pero sí este Horacio en un momento te ok bien Isaac esta es la que hice al principio alguna bibliografía o fuente informándonos enseñar algunas prácticas de ok quizás sería bueno que nos comentes a qué te refieres con validación a la formación no sé si se le puede dar acceso al micrófono a Isaac y gracias por volver a preguntar porque así se me olvidó ok Isaac tiene ya su micrófono nada más es que lo active pero ya tiene permiso para hablar oh ya que un apartado solo acceden numéricos pero a eso te refieres con ok nosotros lo que tenemos para eso en particular es una clase que se llama validators y esto esto no es la única manera en la que se puede utilizar depende del codebase muchas veces si utilizas un framework que ya haga hay algo que se llama routing se escribe así lo voy a poner acá en el chat como funciona es si tienes un proyecto que utiliza HTTP típicamente lo que va a pasar es que en algunos en los URLs tú vas a poner como la información de la petición entonces si quieres digamos ver el perfil de alguien si quieres ver el perfil de alguien por ejemplo mi perfil acá este URL contiene la información necesaria para este para explicar esta página entonces si aquí en vez de aquí aquí nada más tiene diagonal profile diagonal entonces no tiene como ningún parámetro pero si le pones como parámetro este mi número de usuario en omega op puedes ponerle este cualquier otro usuario aquí en vez de lsh y lo que va a pasar es que al momento de hacer routing va a tomar esta cadena y va a intentar interpretar algunos de los parámetros entonces esto algunos frameworks te permiten decir me interesa que esto sea alfanumérico o me interesa que esto sea únicamente numérico o me interesa que lo que sea nosotros como no utilizamos ningún framework tenemos que validar eso en mano entonces aquí tenemos una clase que hace justamente eso tú le tú le pasas este tenemos una función que se llama por ejemplo validar string non empty entonces la intención es que si uno de los parámetros que le estás pasando es una cadena y está vacía va a dejar una excepción tenemos acá más abajo que la cadena tenga una cierta longitud entonces si si la longitud excede o es menor a los parámetros indicados este va a dejar una excepción o si no hace match con una expresión regular va a dejar una excepción entonces depende de qué es lo que estás intentando validar es como tú le indicas semánticamente ya sea el framework de routing o alguna función de validación particular cuáles son las cosas que se aceptan y si no se acepta una entrada en particular arrojas una excepción y el usuario ve un arrojo que típicamente indica que el usuario hizo una mala petición ok más preguntas ok muchas gracias bien ok a ver acá Arturo Moreno yo creo que en el mundo del open source libre es como una CNG que es un servicio ratitos sí nosotros estamos incorporados aquí en Estados Unidos perdón aquí en Estados Unidos estamos incorporados en Estados Unidos y vemos que la gran mayoría de las donaciones no las hacen aquí en Estados Unidos entonces sí el comentario que haces Arturo es totalmente correcto en México no hay como mucha mucha cultura de hacer donaciones a organizaciones infinitas de lucro ok este bueno la gente que tenía problemas con este con con ya se les este ya ya se les se les resuelven esos problemas acabo de ver que Iván hizo otra pregunta hace rato no tengo audio poco fuera de tema ¿cómo elaboraste esas opciones templates eso se puede configurar acá en si si tú en un repositor de github creas un ajá que es un archivo que es en pull request template no no es cierto no es en pull request template es en acá en punto github ajá punto github issue template y aquí es donde puedes configurar este las plantillas para tus para tus issues este era el el reporte de github y si ves el código raw es es un como llamo raro que que tiene una sección de metadatos y luego una sección con este con la plantilla del issue otra pregunta de isaac ¿consideras que es factible crear un proyecto con software libre? sí te metes a github le pones quiero crear un proyecto software libre y ya estuvo un día estaba yo en el trabajo este y necesitaba un necesitaba hacer un frontend para gdb porque estaba intentando arreglar un bug muy feo este no encontré un frontend de gdb que hiciera exactamente lo que yo quisiera entonces hice un frontend pequeño de gdb y le pedí permiso en el trabajo oye este esto realmente no es una herramienta que 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 podamos cobrar por ella pero me parece que más gente podría estar este utilizándola así como en su tiempo libre le pedí permiso a los de legal dijeron no problema adelante y hice esto y lo hice como en dos tardes y luego lo he estado manteniendo a lo largo de dos años así súper no metiendo mucho mucho esfuerzo pero si se puede ¿cuáles son las ventajas de salida del consultor libre? una de las ventajas de salida del consultor libre este por ejemplo este proyecto nada más yo lo he metido en mano pero a Omega Up le hemos estado metiendo en mano a cuántas personas eran aquí estadísticas 66 personas entonces una de las ventajas que que tiene hacer un proyecto de open source es si hay más gente a la que le interesa utilizar tu proyecto te van a intentar ayudar en vez de ellos crear su propio o sea si hay muchas personas que están intentando resolver el mismo problema este típicamente en vez de cada quien hacer hacer eso por separado típicamente van a como unir fuerzas entonces el hecho de que el proyecto esté abierto y sea modificado por más gente hace que sea más fácil para las personas que quieren utilizar esa herramienta porque ya está hecho quizás hay algunas cosas que no están totalmente pulidas pero el esfuerzo que le tienes que meter tú para tenerlo exactamente como tú necesitas es significativamente menor que si tú lo hicieras desde cero entonces es la principal ventaja desde mi punto de vista y además crees una comunidad buen rollo todo bien y divertido Florentino pregunta yo tengo el mismo problema con Docker Compose que mencionó Netza pero no sé si ha habido más mensajes al respecto no han habido más mensajes al respecto quizás lo mejor sería Horacio ¿tienes acceso al micrófono? si tienes acceso al micrófono levante la mano para que te abran el micrófono y acá en el chat ya levanto la mano ok Horacio ya debes tener acceso al micrófono ya lo tiene de hecho lo tiene prendido pero no lo escuchamos creo o no ahora si nos escuchas ok está perdido tu micrófono debes poder hablar si no es una configuración de tu parte o no si que tiene problemas si aquí no sé si se puede en Zoom crear como un canal para para la gente que tiene problemas con Docker este ¿sabes si se puede? un canal te refieres como a un grupo ajá que no webinars no tiene la opción de grupos ok bueno entonces si quieres toda la gente que tenga problemas con Docker por favor pónganla aquí en el chat este y ya sea este Juan Pablo o yo les vamos a estar dando seguimiento para que para que se desatorren un comentario que dijo Arturo Moreno este totalmente de acuerdo este como recomendación simplemente toda la documentación de cómo contribuir este él comenta en un caso que quiso contribuir a Fedora y este se suscribió a la lista de correos y era como demasiadísima información nosotros este como 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 nos como preferimos este hacerlo es comuníquese comuníquese con nosotros mediante los los issues este cuando cuando hagan un comentario en algún issue vamos a intentar responderlo lo más pronto posible este claro tomen en cuenta que somos un grupo de voluntarios principalmente este solamente tenemos una persona pagada y es Juan Pablo el que nos está ayudando entonces típicamente los issues los vemos como más o menos una vez a la semana este entonces si no las podemos así totalmente inmediatamente este tenganos paciencia por favor acaban de poner en el slack el error que les está mostrando con lo de Docker ah ok captura de pantalla Netza de hecho lo puse Netza ok si ya estoy viendo acá el ay nunca he visto este error este no sé si 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 Juan Pablo este estás en el slack del cost si si estás este acá ok si 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 puedes ver ese error y si si lo has visto alguna vez este y puedes ir por ya Netza este sería genial ok este alguien más tiene alguna este creo que es Docker Composer ok alguien ya 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 que 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 quiere hacer alguna pregunta manejas escenarios de pruebas cuando haces funcionar su producción ah sí 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 manejamos escenarios de pruebas este como está funcionando este ahorita es que tenemos unas pruebas de Selenium ah no más aquí ah fondant tests why ok este aquí en estas pruebas de Selenium lo que lo que lo que se hace es este se 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 inyectan algunos este algunos datos no exactamente de producción sino como datos de prueba este y lo que se hace es se abre un navegador se interactúa con ese navegador como si fuera un usuario normal de la página y si se verá que este por ejemplo aquí queremos crear un concurso este registramos un usuario creamos un administrador de concurso este creamos algunos envíos actualizamos el scoreboard y luego y luego aquí inspeccionamos la página y vemos que en realidad los contenidos de la página sean los esperados este después de haber interactuado con la página de alguna manera esto se corre cada vez que se hace un pull request y también cada vez que se hace un merge con master así es como como nos aseguramos cada que cada que hagamos un cambio no vayamos a romper así absolutamente todo claro que no tenemos no tenemos cobertura de 100% de todos los escenarios que nos interesarían en Selenio únicamente tenemos como el top 10 top 15 de escenarios entonces de cuando en cuando si hay algo que se rompe sin darnos cuenta pero intentamos que sea lo menos posible y cada vez que algo se rompa que afecte a muchos usuarios intentamos que en el commit que arreglamos ese error introducir una prueba de Selenio para que eso no lo va a pasar ok este si alguien ya ya tiene este configurado su este su turno de desarrollo y quiere hacer preguntas de de ok bueno ahora que si este como como si identificar algún issue este o si no han identificado algún issue pregunten por favor estamos aquí para ahora sí que para ustedes ok a ver acá también estoy con un ojo al gato y con otro al garbato acá en en Slack también parece que el problema de METSA son permisos ah creo que ya sé creo 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 que los este con Docker intenten clonar el repositorio no en este en su carpeta de documentos sino directo en en el subsistema de Linux eso quiere decir que este ajá sí la razón por la cual eso es este necesario es porque el tanto para comunicarse con Docker como para este dejar el entorno de desarrollo tal como tal como lo espera este Omega hay necesidad de crear un par de archivos que no funcionan bien en sistemas de archivos NTFS entonces si pueden este si pueden hacer la aclamación del repositorio dentro del subsistema de Linux así se aseguran de que esos archivos se creen correctamente también voy a intentar responder acá cuál es el canal de Slack el canal de Slack del 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 es w guión omega o arturo este no has podido clonar el report nos puedes compartir un poco más de por qué no has podido clonar o sea qué que te sale o qué o qué estás viendo o por qué se está quejando que no lo puedes clonar ah ok ahí donde dice tu usuario de github hay que cambiarlo por tu usuario de github no no esa cadena este tu usuario de github o sea este supongo que es ar moreno en vez de tu usuario de github si esto de poner este variables metasintácticas en instrucciones de de shell es como complicado entonces también este algo algo que es importante antes de clonar el postura es que tienes que hacerle fork a tu a tu cuenta de github si 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 no las es fork este no vas a poder este empujar cambios ok que más cualquier este otra duda que tengan este háganla por favor con instalar el app docker en mac es suficiente es cierto creo que necesitas instalar además del app de docker docker compose déjame ver déjame checo rápidamente mac docker compose ok ok parece que tienes que si parece que con obtener el docker desktop para mac este es suficiente según según la documentación de docker no estoy seguro porque no tengo una imagen ok 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 Gracias. Sí, a ver, levantando la mano, ¿alguien ya logró instalar Docker en sus computadoras? A ver, una pregunta de Alejandro Luján. En la documentación dice que para ejecutar comandos dentro del contenedor hay que ejecutar lo siguiente. ¿Y después ya puedo ejecutar los comandos como los de MPM? Sí, correcto. Bueno, esa encantación mágica lo que hace es, te abre una terminal dentro de la máquina virtual. No, no de la máquina virtual, dentro del contenedor. Entonces ahí ya puedes utilizar, no utilizamos MPM, utilizamos Yarn. Pero sí, Yarn install, Yarn test, Yarn lo que sea. Es otra pregunta de Iván. ¿Es preferible hacer un fork, verdad? Sí. Si no haces un fork, lo que va a pasar es que al momento de intentar hacer push, hacer git push, no te va a dejar porque los permisos del repositorio de MegaOp únicamente permiten hacer pull request, no hacer push directamente. Entonces, si no tienes un fork, no vas a poder ni siquiera hacer un pull request solo. Ok, Tino Martínez, este, yo estoy trabajando en directo en Linux, y en TV Docker Compose ya está funcionando. ¡Hurra! Ok, parece que todo está respondiendo hasta el momento. ¿Después de clonar solo es Docker Compose Up? En teoría sí, en teoría ya que clonaste el repositorio, este Docker Compose Up debe empezar a ejecutar todos los contenedores. Y aquí en la documentación de cómo empezar a desarrollar, muestra que es lo que debes estar viendo. Una vez que llegues a esta fase, ya es señal de que ya todo está corriendo, ya todo está listo, y te puedes meter a esta página y ya debes, este, verlo, debes poder ver esto. ¡Tarán! Ya, ya, ya. Esta la respondimos. Esta la respondimos. ¿La respondimos? Ya. Uh, no hay preguntas abiertas. Ok. ¿Hay algún tipo de pregunta, Alejandro Luján? ¿Hay algún tipo de arquitectura de diseño? Sí. Si nos vamos aquí a cómo empezar a desarrollar. No era aquí. Mentira. Si te vas aquí al wiki, directamente, hay un apartado de arquitectura. A grandes rasgos, esto es cómo funciona actualmente el repositorio. Si te interesa saber, si quieres un documento un poco más formal de la arquitectura, aquí tenemos un paper, digamos, de cómo está configurado todo. Está en inglés, pero nos metemos a mucho más detalle de cómo funciona todo. Esto se publicó en el 2014. Entonces, sí han cambiado algunas cosas en seis años, pero a grandes rasgos, este documento todavía es básicamente vigente. Iván comenta que el 90% de esta cosa es grande, sí un poquito. Toma en cuenta de que los contenedores de Docker están ejecutando un montón de cosas. O sea, están ejecutando todos estos sistemas que están mostrados aquí en este documento. Déjenme pedir un poco de zoom. Cada una de estas cajitas es como un binario separado. Entonces, el Docker está bajando cada uno de estos binarios, corriéndolos al mismo tiempo. Además de cosas como, no sé, una base de datos, este... ¿Qué más tiene? Sí, se ve todo. Pues, la base de datos es el front-end, este... El grade del broadcaster y cada uno de los números. Entonces, sí, perdón por el tamaño del contenedor. A ver si más, este... ¿Más acá? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. 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 Ahorita no tenemos ninguna capacidad social para que la gente encuentre a otra gente dentro de la plataforma. Entonces, es algo que nos gustaría en algún punto atacar, pero ahorita no está como súper priorizado. Entonces, la respuesta concreta es, no está muy bien documentado lo map. Pero si buscas acá los issues que tienen el tag de más 21 horas, es una aproximación. Iván, ¿tienes algún, algo en particular que te interese saber? O era nada más como pregunta general. Sí, bueno, estaba, bueno, esperando que terminara de clonar esto porque está grande. Este, no, me parece muy, muy impresionante, bastante grande. Pues yo participé en una contribución en una red social, ELG, que tratamos de incorporar ahí en la UTH, en la Universidad de Hermosillo. Y entonces, pero este proyecto me parece que este, está muy, muy, muy grande, muy interesante. Y de este, sí me gustaría, este, pues contribuir en, en, a medida de lo posible, ¿no? Mientras voy conociendo, me gustaría más incorporarme en, primero, en la parte de, de incluir a los alumnos para generar un feedback ahí. Y de este, pero creo que sí, es algo muy parecido a, había visto el, el Code War, o el, había un, bueno, portales que, que tienen algo similar. Pero este está más académico, entonces me gustó mucho el de este, el, el, el scope, ¿no? El, 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 el alcance que se quiere tener ahí y, y por lo que veo, sí, pues tiene bastante movimiento, ¿no? Entonces, no, nada más estaba viendo el, 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 hacia dónde se está, va a mover el, el, este, los, los features nuevos. Eso que me comentas de, del, bueno, de, de Vue y, y lo de, posiblemente se incorpora a la red social. Porque se, se conoce poco aquí, ¿no? O sea, donde se pueda unificar las academias para este, pues para mejorar el nivel de, de habilidades técnicas en, en algoritmia y en, en estructura de datos y todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me pareció muy, muy, muy interesante y voy a estar muy pendiente, bueno, para empezar la parte del front, ¿no? O sea, dando de alta la UTH a los alumnos y luego ya viendo cómo, eh, aprender del proceso este para, este, pues alborotar a más gente, ¿no? Incorporar, porque tenemos, tenemos también una comunidad de práctica y de aprendizaje de, pues de contribución de código abierto. Estamos haciendo esfuerzo de, de hacerla más grande los sábados y, este, pues tenemos pequeños proyectos chicos, ¿no? Para aprender a contribuir y, por eso me inscribí aquí en el, que me ha parecido muy interesante todas las pláticas y todo lo que se ha visto, incluyendo este, este proyecto, ¿no? Que se me hace muy, muy asombroso, muy, muy grande. Y felicidades a ti y a todos los contribuidores por todo el esfuerzo. Y creo que sí va a, este, a continuar en creciendo. De verdad, felicidades. Ah, gracias. Este, y, ahorita lo que le estamos apostando un poco más es a, cosas, este, para mejorar nuestra sección de escuelas. Entonces, quizás, este, quizás, quizás por ahí debería haber empezado. Entonces, cualquier, este, sí, sí tenemos features para, para mejorar el, la parte de programación competitiva, pero, este, le vamos a dedicar más energía a, a cualquier cosa que mejore escuelas. La experiencia de usuario para los alumnos, la experiencia de usuario para los profesores, este, el reporte de, de tareas, el reporte de, este, de todo lo que tenga que ver con, con escuelas y profesoras. Arturo tiene la mano levantada. Ah, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, bueno, pues, comentando lo que acaban de decir, pues, creo que también a las escuelas les hace falta ahora la parte de accesibilidad para usuarios con capacidades diferentes. Por ejemplo, ya vi que muchas páginas del gobierno tienen la pestañita esa y te cambian, no sé, el contraste de la, de la aplicación web. O, o, o te leen, o ponen el reader y cosas de esas para personas con, con capacidades diferentes. Entonces, este, pues, sería bueno que también incluyan ese tipo de, este, features en, en, en esta. Sí, estoy de acuerdo que sería bueno. No hemos tenido tiempo, lamentablemente. O sea, sí, sí, sí sabemos que, ah, en la medida de lo posible intentamos hacer que, que la página esté construida con, con, este, estándares de accesibilidad, más o menos decentes, este, los screen readers van a poder hacer un trabajo más o menos decente, este, el, los sistemas operativos ya tienen maneras como de, de, de subir el contenido. Contraste de subir el, el tamaño de, de, de la fuente. Entonces, entre más estándar lo hagamos, va a ser más fácil para las, este, las herramientas estándar. Pero sí estoy de acuerdo que quizás deberemos invertir un poco más de tiempo en, este, en, en hacer características nativas de accesibilidad cuando identifiquemos que hay alguna deficiencia en, en, este, en la seguridad de la página. Por ejemplo, sabemos ahorita que, que, que la experiencia de usuario en celulares y tablets no es excelente. Entonces, al, al menos, al menos por ahí sí nos gustaría, este, empezar porque sabemos que hay, hay gente que, que, que por alguna razón, ya sé que no tiene una computadora personal en su, en su casa. O, o, prefiere acceder al contenido mediante, mediante, mediante una tablet, por ejemplo. O porque es la que, la que comparten con su familia o con sus amigos o lo que sea. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Necesitamos, este, meterle un poco más de, de, de inversión a eso. Alejandro pregunta, ¿no hay problema si hago el código en Vue 3? Pues, ¿sabes qué? No sabemos si, si, ahorita todo el código está en Vue 2, este, hay unas cuantas, este, hay unas cuantas, este, hay unos cuantos issues que tenemos que resolver para, para poderlo migrar a Vue, a Vue 3. Entonces, por ejemplo, este que tenemos al, al principio, este, como no todos los, este, tenemos un, un, este, una regla de S-Lint para, para, ah, para los que no saben, S-Lint o S-Lint, este, es un, es un linter maravilloso para JavaScript, este, y se le pueden meter plugins a, ah, ¿qué es un linter? Un linter es, este, una, una herramienta que se corre, este, encima del código y te muestra potenciales errores que, que tiene el código. Digamos, este, si estás trabajando con JavaScript y, este, haces una promesa y no, y no te esperas a recibir la respuesta o no haces nada con, con la respuesta de la promesa, quizás es un error. Hay unos plugins de, de Vue para S-Lint que detectan desviaciones de las mejores prácticas de Vue y Vue 3, este, y de, y de potenciales bloqueadores a la migración de Vue 3 desde Vue 2. Entonces, lo configuramos y, el inter nos dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes como 200 lugares en los que tienes un Vue 4, donde no tienen que, y eso quizás te bloquee cuando quieres migrarte a Vue 3. Entonces, sí nos gustaría eventualmente intentar a ver si Vue 3 funciona así, más o menos tal cual. Pero sabemos que nos vamos a encontrar con algunos, este, trabas. Si es algo en lo que te gustaría, o te interesaría apoyar, este, más que bienvenido porque no tenemos mucha gente que sea súper experta en Vue. Más o menos hemos, hemos como que aprendido sobre la marcha, ¿no? No tenemos así como que un, un experto residente de, de interfaces de usuario. Y veo que tenemos una pregunta en Slack. Arturo dice, no tengo experiencia en Docker, está enfadada y me sale esto. Ajá. Arturo, ¿acabas de instalar Docker hace unos minutos? Si la respuesta es sí. Ok, la respuesta es sí. Lo que se recomienda es que cierres sesión y la vuelvas a iniciar. Lo que pasa es que al momento de instalar, no es cierto, ya, ya, este, ya agregaste tu usuario al grupo de usuarios de Docker. Va a haber necesidad de que, de que agregues tu usuario al grupo Docker. Esto se puede hacer, ya sea editando el archivo etc.group y poniendo tu nombre de usuario al final del Docker o, o corriendo un comando que ahorita no me acuerdo, este, puedo buscarlo ahorita en unos momentos. Una vez que hagas eso, lo que se te recomienda es que cierres sesión y vuelvas a iniciar, porque la asociación de tu usuario con el que está corriendo, este, Bash y el resto de los, de los, de los comandos de la sesión, y los grupos se cargan únicamente cuando se inicia la sesión. Entonces, este, déjame buscar ese comando para agregar un usuario a un grupo. Mientras tanto, Iván pregunta, estaba viendo que tiene muchos problemas de interés en PHP y también Islind, ¿notan alguna integración con SonarCube para visualizar ese estático? Tenemos la integración con CodeCov, que nos muestra el coverage de las pruebas. No sé qué tantas cosas haga SonarCube además de eso. Aparte de la accesibilidad, ¿ha empezado a ser que el lenguaje es inclusivo? Sí. Intentamos que todo el lenguaje sea, este, inclusivo. Hay algunos comentarios donde todavía se refieren a los usuarios como, como, en el, en el, usando pronomes masculinos. Hemos intentado quitar casi todos los comentarios que hemos encontrado, este, que tengan eso. Por ejemplo, entonces, ajá. Ok. Con respecto a eso, cuando, hace dos años, hicimos un cambio para que en la base de datos, para cuestiones demográficas, al momento de preguntar el género de alguien, sí podemos especificar mujer, hombre, otro, o no quiero divulgarlo. Entonces, sí, 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 sí tenemos algunas, algunas cosas de, de inclusividad de, de género. Quizás no esté tan completo, este, porque, ah, hasta donde yo sé todas las personas que, que estamos contribuyendo al proyecto, somos, este, somos cis y hetero, este, algunas personas estamos interesadas en, este, en más inclusividad, pero no tenemos como la representación de, de gente de, de comunidades LGBT, L, LGBTQ+, este, en proyecto. Entonces, entonces, quizás haya cosas que se nos ha olvidado incluir. Si encuentras alguna, por favor, este, levanta un inicio para que la arreglemos de volada. Y, Arturo, ya encontré acá el comando para que puedas agregar, sí. Te lo pego acá. Ok, acá, parece que no hay más preguntas, acá no hay más preguntas, acá en Slack. Parece que ya está. Ok, este, Arturo, una vez que acuerdas ese comando que te compartí, este, nada más faltaría cerrar sesión, iniciar sesión y ya ahora sí todos los comandos de Docker ya deberían funcionar, en teoría. ¡Yay! Ya tenemos aquí a, a Tino. Ok, Arturo, ¿cómo compartió un, este, un grupo en Facebook de desarrolladores de la comunidad LGBTQ+. Gracias. Aquí en, en Slack. Sí, ese es, ese es uno de nuestros puntos ciegos ahorita. No tenemos, como no tenemos representantes de esa comunidad en el proyecto, este, están, dependemos de que la gente nos reporte esa clase de errores en la plataforma, porque no, no estamos tan, al tanto. Ok, parece que no hay más preguntas. Hasta ahorita. Gracias. No, no sé si el hecho de que no haya más preguntas es, este, buena o mala señal. Ah, sí, Iván, este, además del cold coverage, ¿qué más hace SonarQ? Porque no, nunca lo he escuchado. Gracias. Creo que tienes habilitado el micrófono, entonces, si quieres, este, mencionarlo por vos, puedes hacerlo. Oh, perdón, si me escucho. Sí. Ah, ok, sí, de este, bueno, sí, sí tiene, aparte del cold coverage, tiene, pues, unificadas las herramientas de análisis estático, como el uso de patrones de diseño, o si tienes repeat yourself y algunas malas prácticas, te arroja, de este, estadísticas, ¿no?, de calidad de código. Ya. Ah, otra cosa que sí tenemos estabilizada es, este, quizás muchos de ustedes sepan que PHP es un lenguaje que no tiene tipos, bueno, sí, no tiene tipos estáticos y no tiene un, este, un buen sistema de tipos, este, en el código. Entonces, si se meten por acá a ver los controladores que están aquí en frontend, server, source, controllers. Antes de que se me vaya la idea, tienen, andaba buscando dentro de omega.com, a ver si había un flyer promocional para universidad o para, o para la, los bachilleratos del uso ahí, para empezar, bueno, lo vi en inglés y andaba buscando si traía traducción. Ah, sí, está, está, este, dependemos de lo que, de cómo está configurado tu navegador. Si tu navegador está para que, por default, despliegue el contenido en inglés, se te va a mostrar en inglés. Si está configurado para que se muestre en español, se te va a mostrar en español. Igual en portugués. Son los tres lenguajes que tenemos ahorita soportados. Ok. Si hay algún apartado de, promocional o, o alguna, bueno, lo voy a buscar. Ok, no, 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 no tenemos nada de publicidad, este, más que nada dependemos de, como, recomendaciones entre tus compañeros y tus, este, y otros jefes de departamento y otros profesores. Ok, gracias. Ah, también, este, lo que estaba mencionando de PHP es que, si hay manera de, de, de decirle a PHP, por ejemplo, en parámetros, este, este parámetro es de tipo, tal, lo me hago pre-quest. Pero el sistema de tipos de PHP no es tan bueno porque no te permite establecer tipos sobre arreglos. Entonces, algo que hemos estado utilizando es, es una herramienta que se llama, este, Psalm. Psalm. Este, Psalm lo que hace es, este, te permite agregar más tipos de anotaciones. Entonces, por ejemplo, si este es, este, esta función regresa a un arreglo de cadenas, que es algo que tú no puedes expresar hoy en día en PHP. Entonces, con, utilizando comentarios en el código, este, y corriendo esta herramienta que se llama Psalm sobre el código, puedes ver, ah, este, aquí tienes unos otros tipos. Este, esta función está anotada que regresa a un arreglo de cadenas o un arreglo de tal forma. y está realizando otro tipo de datos. Entonces, es un error, claramente. Y, también utilizamos, esas, esas anotaciones para autogenerar el API. Entonces, ah, por ejemplo, ah, esta función. Ah, esta función, estamos declarando que recibe un parámetro de tipo booleano o nulo con tal nombre. Y eso, esos parámetros vienen directamente desde el request del, del usuario. Entonces, si nos vamos a, a esta carpeta de controllers, en esta carpeta tenemos un readme, con todos los APIs. Y estos APIs se autogeneran cortesía de las anotaciones de tipo de Deep Sound. De que hacen todos, 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 todos los APIs. Algunos APIs sí tienen una descripción un poco más, este, completa, porque a esas funciones sí les hemos agregado un comentario. Otras no tienen descripción, este, de hecho, ahorita estoy viendo que, por pura casualidad, todos los que estoy haciendo la escultina. ¿Sugieres más elaborar en inglés, perdón, el, todas las, las descripciones, ¿no? Ah, correcto. Todo el, todo el, todo el código está escrito en inglés. Este, lo que está en español es la traducción de la interfaz. Pero, pero para, para tener, este, consistencia interna, digamos, este, el código está en inglés. Ah, sí, gracias. Ok, no hay más preguntas acá. Gracias. Y pues, aquí, aquí vamos a estar, este, respondiendo todas sus preguntas. Aquí tengo mis, mis, todas mis pantallas con todos los lugares donde la gente puede hacer preguntas. disculpa, me decías que tienes al ambiente de desarrollo de parte de Selenium, pero es headless, ¿no? No tienes una URL donde haya testers que estén haciendo manualmente pruebas. Correcto, es únicamente headless. El, tenemos un ambiente de, de, de integración. Este, lo puedes encontrar en, ah, 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 sandbox.omegao.com. Este, cada, cada, cada vez que se hace un push a, a, a la rama master, este, se hace el deployment automáticamente aquí a esta página. Entonces, cuando, cuando se hace una, una contribución y quieres probarla más, más en un ambiente de preproducción, este, puedes visitar esta página y, y ahí está el código tal cual, a este, hasta el último documento que se haya hecho. El, este, los deployments a producción de verdad se, se hacen únicamente los sábados y domingos. Tenemos planeado meter un día más entre semana en cuanto el coverage de Selenium está un poco más robusto para evitar desestres en producción. Pero sí, no, 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 no tenemos ningún, este, ah, en, en la integración continua, sí tenemos, este, una herramienta que se, que, que corre Selenium, C headless, se llama, ah, ya no me acuerdo cómo se llama. Browser source? No. Ainoasta aquí. SourceLab Siem. No tenemos, no tenemos ningún código en ningún lugar, pero, pero sí, SourceLab es un servicio, este, third party, que te permite correr pruebas de Selenium en un montón de navegadores. y en esas pruebas no lo ponemos headless. El headless es únicamente para pruebas locales, para que no tarden tanto y no tengas que instalar, este, ah, en, en, en las máquinas de, en las máquinas virtuales de background, era bastante más complicado, este, hacer la integración con, con X11. entonces la gente que estaba saliendo en Windows no podía correr, este, las pruebas tan a gusto, entonces por eso le pusimos el headless. Pero, Salud, a ver, sí, ese es el, el, el nombre de la, del herramienta que utilizamos para hacer pruebas, este Selenium, eh, en la integración continua. Gracias. Gracias. Ok, para la gente que, que, que ya había intentado con el repositorio, Arturo, ya, este, este, te resolvió tu problema, ¿verdad? El mío me da problemas, no sé, al Docker Compose Pool, un authorized, authentication required, en el runner, right there, I don't know. Ah, puedes compartir este, el error, ya sea en el, en el chat de aquí de Zoom, o en el Slack, por favor. Ah. Ok, tiene, tiene dijo que ya, ya acudó. Urra. Sí, posible, es que me tuve que levantar ahorita, a lo mejor ya, ya lo ventilaron, no, no estaba al tanto. Sí, los errores de Docker, este, que siempre van a ser como, personalizados, entonces, comparte lo que tengas, y le damos solución. Acá está. Ah, los boxes, polimes y cuelga, vamos a dar a este. No tengo idea de qué puede hacer. Ah, por, que está intentando bajar esto. Según yo, son únicamente imágenes públicas. ¿Quedan grabar las sesiones? Sí, sí, van a quedar grabar las sesiones. Sí, ¿Quedan grabar? ¿Quedan grabar? ¿Quedan grabar? Sí, ¿Quedan grabar? Gracias. Gracias a todos los talleres y se van a compartir. Esperamos que el día de mañana ya tengamos estos. De hecho, el jueves ya podrán ver todos los talleres que se hayan impartido a más tardar el jueves de la noche. Entonces aún no decidimos si se van a publicar hoy por la noche, pero lo más seguro es que el día de mañana ya los puedan ver. Y sí, nosotros vamos a estarles comentando. De hecho, igual vamos a agregarlos en el sitio. Ahí vamos a poner las grabaciones en cada canal. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Vamos a tener todas las grabaciones. Sí, realmente no sé por qué, Iván. No sé por qué te parece ese error. A ver si con eso se compone. Si no se compone. Ah, ¿sabes qué? Quizás, quizás también va a ser necesario hacer lo mismo con un runner. Uh, sí. Uh, sí. Sí, pero no sé. ¿No? ¿Quién sabe? ¡Hurra! Ya. NetSai pudo correr el toque en Post School. ¡Yay! Ah, mira, no sabía que había actualizado el canal en WZO2. Todos los días aprenden algo nuevo. Ok. Para la gente que ya tiene corriendo este, la, el código localmente. ¿Tienen algo en mente en lo que les gustaría apoyar? Este, algo en lo que nosotros lo podemos, este, ayudar a elegir algún, algún isho para empezar, este, cualquier cosa. La cosa, ok. Ok. Vamos a estar aquí todo, todo el día. Y sí, 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 si no, si no alcanzan a terminar, a, este, a descargar todo, todo el software necesario, este, al menos yo voy a estar atento en el canal de Slack, este, durante el resto del día, ahí les podemos, este, dar seguimiento a sus preguntas. Estoy a punto de entrar, pienso yo, a localhost. Sí, este, localhost 8001, es el, es el URL. Gracias. 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 ¡Gracias! Este, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? A ver, Iván, este, ¿sabes a wiki? Mejor acá. Ah, Iván, ¿ya te apareció esta salida en el Docker Compose? Si no te ha aparecido, quizás todavía hay algo que falta terminar de ejecutarse. Ah, perdón. Sí, este, no lo encuentro y andaba buscando algo en rojo y me aparece un runner-nono. Error-radient-run. Ajá, este, si nada más te aparece un mensaje, este... Es un mensajito. Todo lo demás se ve bien. El chiste es que, este, al final, cuando te aparezca esta salida, o algo muy similar a esta salida, ya debe ser como lo último que aparezca. Entonces, después eso ya no va a mostrarse nada más. Ok. Se quedó frontend-1, inforoute, running script, 148, como que va avanzando. Ok, ok. Eso es lo que está haciendo, está compilando, entre comillas, dos, dos... No, no, sí está compilando los archivos de JavaScript. Y abrincó otro, un mar de... de logs. Ok. Ah, I was going to end this... Unloading something... ok. Mozart, web, Mozart, documentator. Ok, está trabajando. Ok. Este, hay... Arturo, ¿qué versión de Fedora tienes? Fedora 31, ¿de qué año es eso? Este año pasado. Ah. A ver, Fedora... One, sí, sí. Este, nosotros utilizamos Ubuntu para todo. Este, entonces, es la primera vez que vemos un error similar a este. ¿Qué? 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 No es un problema de MySQL, es un problema de Docker o de RunC? RunC es el binario que utiliza Docker para correr los contenedores. Ah, y al parecer ya alguien más contestó. Excelente, ya hay una respuesta. Ok, ya. Ah, típicamente los archivos de Bell son para compilarlos desde Source. No, no creo, no sé, no estoy seguro si eso lo arregle. Bien, ¿qué pasó? Ah, welcome, ya, ya, ya terminó y ya entró bien. Hurra, bien. Ok. Arena, ok. Bueno, espero enrolarme y contribuir aunque sea con detallitos. Perfecto. Este, ya tienes algo en mente en lo que te gustaría contribuir. Si no, este, un lugar así súper, súper de bajo esfuerzo de lo que puedes hacer es, hay un montón de cadenas de traducción que les falta un poco de amor. Las cadenas de traducción se encuentran en el directorio Frontend Templates y luego hay un archivo que se llama es.lang. ¿Dónde está? Ajá, es.lang. Entonces, todas las cadenas de, todas las cadenas que se muestran en la, en la interfaz están aquí declaradas en ese archivo. Entonces, si ves alguna que, que tenga alguna falta de ortografía o tenga, este, o no esté muy clara o lo que sea, este, puedes modificar ese archivo. Este, ya está todo configurado para que el momento de intentar hacer push a tu rama se corran los linters. Este, y los linters lo que va a hacer es, cuando se modifique ese archivo, también hay que modificar, este, o sea, hay, hay, hay otros archivos que se autogeneren a partir de este. Entonces, se supone que los linters solitos se van a correr y van a modificar los, los demás archivos que necesites. Si llegara a haber algún problema con eso, este, comunícanos lo por Slack. Ok, ¿los pull requests se hacen siempre a máster? ¿Hay una nomenclatura para los, para, ya, los nombres? Eso es, este, ahora sí que, como, como tú prefieras. Típicamente, como, como lo hace Juan Pablo, es, cada vez que hace un, este, una propuesta, crea una rama con, con un nombre más o menos descriptivo que tenga que ver con, con el pull request, en su, en su fork. Y luego hace un pull request desde ese fork hasta, hasta máster. Y, y, y la razón por la cual hace eso es porque eso le permite tener varias ramas donde está concurrentemente trabajando en varias cosas. Pero eso es, ahora sí que preferencia tuya. Si, 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 si quieres, si quieres poner tus cambios directamente en tu copia del máster, este puedes hacerlo. Perdón. Bueno, el workflow es, hago mi pull request en mi fork, y luego después hago el, el pull request allá con el cambio o, ahí, ahí, si no sé, como, así. Sí, 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 te, eh, a mí en lo personal se me hace mucho más fácil tener una rama por cada pull request que hago, este, porque eso me permite tener varias cosas, este, a veras al mismo tiempo. Entonces, no estoy limitado a que hago una cosa y me tengo que esperar a que, a que, a que, a que se, se acepte en el opositorio antes de continuar con el siguiente. Entonces, así puedo tener, así, no sé, también contribuyo a, a otros proyectos open source y típicamente cuando, cuando hago eso es, tengo tres, cuatro pull request abiertos al mismo tiempo, este, y tener una rama por cambio me permite tanto a mí no estar bloqueado, o, este, esperando a que la demás gente haga, haga merges. Y también me da cierta cantidad de, ah, ah, aislamiento mental de, de, de los cambios. Ok, por ejemplo, bueno, nada más estaba pensando en, eh, encuentro una cadena de traducción y estaba pensando al, eh, donde se utiliza. Tendría que buscar en el código, ¿no? Para poder probar o visualizarla, ¿no? Ah, sí, este, si quieres, este, aquí en, aquí mismo en GitHub hay maneras de buscar cosas. Entonces, por ejemplo, si te vas a s.lang y quieres ver dónde se utiliza esto, Arena Contest Organizer. Entonces, te vas acá a, a la búsqueda, buscas esta, esta cadena, y ahí te muestro dónde, dónde está utilizada esta cadena. Entonces, utiliza en, este, en los contests. Arena Contest, ok, ok. Y Arena Contest Summary. Imagino que está, eh, también en las pruebas, ¿no? Automáticas ahí. Ah, en, 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 en las, en las pruebas, este, en las pruebas de integración de PHP, no, no comparamos con, con las cadenas ya traducidas, únicamente comparamos con, con, con esto, con, o sea, con, 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 con la variable de traducción. Ah, sí. En las de Selenium, por el otro lado, siempre lo, lo tenemos arco de algo a que, a que muestre en inglés. ¿A, a qué plan? A que, a que muestre todas las cadenas en inglés para, 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 para facilidad nuestra. Ah, ah, ok. Entonces, no hay mucho que probar posiblemente. Correcto, sí. Ok. Ok. Que si me hay muchas dudas por acá. Slack. Ok. Denme un minutito. Disculpa. Voy por agua. Ok. Ahorita regreso. Sí, gracias. 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 Listo, Iván, ibas a preguntar algo, ¿verdad? Sí, es que estaba hecho bola aquí, estaba queriendo hacer nada más un pull request local, pero al aplastar el new pull request, me manda al repositorio oficial de Numega y me pone comparing los dos repos al parecer. Ajá, sí. Comprar forks. Oh, ok, nunca había hecho eso. Ah, ok. Cuando intentas hacer un pull request desde un fork, por default siempre te voy a mostrar el pull request con respecto al fork, que diga, con respecto al original. Si quieres hacer un pull request local, a ver, déjame ver si puedo hacer un tutorial de volada. Ah, ¿tengo alguna rama yo? A ver. Si no, ahorita creo una de volada. Tengo una, ajá. Ajá, slint, pull requests. Entonces, lo que tienes que hacer es, si quieres hacer un nuevo local nada más para probar, aquí en base repositorio, en vez de ponerle omega opo, omega opo, punto fork, pon este, Iván. Ajá. Ahí está. Y luego pon tu rama. Ah, ok. ¡Tarán! Excelente. Muy bien, muchas gracias. De nada. Para eso estamos. Adiós. Adiós. 3... Gracias. Gracias. Este, Workflows que mencioné hace rato. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Vegamex subió un publico desde hace 22 horas. Y se corrieron, este, todos los Workflows que tenemos configurados. Entonces, si todo sale bien, van a seguir todos con palomitas, pero a veces sale tachecita. Por ejemplo, este es un publico en draft. O sea, este todavía no está listo para la revisión. Y está marcado como draft. Entonces, eso es como el señal también para nosotros de que, ey, aguántenme, todavía no está como completamente terminado. Entonces, tratamos de... Ay, no está tan excelente aquí la visualización. Algunos fallos de los Workflows se muestran aquí de manera bonita. Al parecer, los errores que están ocurriendo ahorita no están tan bonitos, pero si abren los Workflows que tienen tachecita, aquí les aparece qué es lo que está fallando. Entonces, en este caso en particular, hay unos errores de... ¿Qué será? Al momento de compilar el JavaScript. Y están... Algunos están más o menos entendibles. Entonces, no todos están tan bonitos. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos que... Esto es una más cosa de unos tipos de TypeScript que están fallando. Acá en Selenium sí están un poco más, este... Ah, no, es lo mismo. Ok. Si llegaron a haber problemas con las cosas de Selenium, lamentablemente no tenemos, este... Una muy buena historia de cómo hacerle debugging a esos, este... A esos errores, más que corriéndolos localmente. Este... Si llegaron a tener problemas con Selenium, nosotros les echamos la mano para ver en qué es lo que podría estar fallando. Pero las cosas de PHP y de JavaScript, típicamente sí son más descubribles que lo que está pasando. A ver si puedo encontrar un fallo reciente que haya ocurrido... Que esté bonito. Iván, adelante. Sí, bueno, yo nunca he usado el Continuous Integration ahí como action. Desde... Todo el tiempo usábamos... Este... Jenkins. Entonces, ahí no estás usando en el Runners ningún proveedor o algo. Te corre todo el headless ahí mismo de GitHub. Eso sí, no es nuevo para mí. Sí, es nuevo, este... Empezaron a hacerlo en algún punto el año pasado, este... Y... Resulta que era bastante más rápido que Travis. Este... Antes en Travis tardaba como 20, 25 minutos cada run. Y ahora, este... A veces tarda 5 minutos, a veces tarda 10 minutos. Nada más colocas el YAML, perdón. Ah, sí. Colocas el YAML en el directorio mágico punto GitHub Diagonal Workflows. Este... Y... Ya básicamente es todo. Y te les muestro la interfaz acá más o menos bonita. No es tan flexible como Jenkins. Este... Sé que tienen algunas restricciones con respecto a otros, este... Producidos de interacción continua, por ejemplo. Al contrario de CircleCI, no hay manera de encadenar workflows tan bonito. También Sema4CI tiene maneras de encadenar como grupos de workflows para que dependan de otros grupos de workflows. Entonces, si un grupo falla, ya no te tienen que correr los demás, etc. Y los de GitHub son bastante más burtos. Pero, este... Por varias razones corren más rápido. Una de las razones es, este... Tienen mejor... Un poco mejor caching, este... Tienen mejor provisioning de los runners. Entonces, este... Típicamente... En el momento en el que... En el que empiezan a correr las pruebas, ya hay una máquina como casi disponible con todo el ambiente configurado. Cosa que en Travis no es necesariamente cierta. En Travis tenemos que esperar siempre como 30 segundos, algo así, para que... Para que hubiera una máquina ya lista. Este... Con Jenkins, hasta... Yo tengo... Tú tienes que probar esa infraestructura. Entonces, no. Ahorita no tenemos, este... De... Como somos una organización sin fines de números, Nuestros presupuestos para infraestructuras son limitados. Entonces, también... Todo lo que podemos conseguir gratis es bienvenido. Sí. Bueno, en la comunidad también que estamos haciendo, también que estamos usando plataformas que... Pues que quieran hacer inversión, ¿no? Entonces, es muy buena alternativa esta. No la conocía. O sea, sí, normalmente, pues... Se rentaba un VPS para instalar Jenkins ahí. Y de este... Y pues con esto ya... No sé si envía notificaciones y todo. Bueno, yo ya vería ahí qué es lo que trae él. Sí. Sí, se me van a notificar. Cada vez que algo falla, este... Me llega un correo a mi... O sea, me llega un correo de parte de YouTube. Este... Vienen las anotaciones. Ahorita no encuentro ninguno, este... Pero sé alguno del íntegro. A ver, este... Ah, sí, sí, sí. También, una de las ventajas de la interacción con GitHub es que te muestra, este... Los errores directamente en el código. Está muy agradable. Ajá, sí. Entonces, aquí, aquí ya no tienes que ir al... Al mensaje de error y así como buscarle dónde está aquí. Ya directamente con el contexto de... Ah, pues, en esta línea es el error. Guau, excelente. Muy, muy padre. Bueno, entonces... Pull request de una traducción no tiene nomenclatura, nada más lo encuentro, aviento el pull request incluso directo sin fork. Sí. Y ahí lo cachan, ¿no? Sí. Ah, no, este, para hacer un... Si necesitas un fork porque el repositorio principal no permite a cualquiera hacer una rama. Ah, ok. Ah, ya. Tiene que ser el pull request desde un fork, ¿no? Ah, sí, correcto. Casi todos los proyectos de open source tienen ese mismo workflow. Tienes que hacer forzadamente un fork para poder hacer un pull request. A menos que seas parte de los contribuidores de ese repositorio, en cuyo caso tienes que hacer una rama, pero la puedes hacer dentro del repositorio que estás contribuyendo. Ok, muy bueno saber eso. Gracias. Sí. Una excepción serían los repositorios privados de GitHub, que eso típicamente no es un open source. Ahí un repositorio privado no te permite hacer fork, entonces tienes que forzosamente hacer una rama dentro del repositorio principal. Ok. 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 Ah, Netza, este, ya que llegas a esa pantalla, ya todo está completamente listo. listo, ya puedes visitar esta página, Localhost8001, y ya debes poder ver este elemento local de Mego. También te voy a contestar acá en Slack. Ah, Luis, bueno, quería hacer el logueo por Auth2 de Facebook aquí, pero me ha identificado la aplicación de la app no válida. No sé si algo me haga falta o habilitar alguna cookie o algo no sé. Ajá, este, creo que no funciona la autenticación por third parties en Localhost, porque, este, como funciona OAuth es que tu página le va a mandar una información a la página, este, de Facebook o de Google o de lo que sea, y luego esa página te va a intentar contactar al servidor original, este, básicamente, tú lo estás haciendo a la página de que quieres hacer login, este, oye, hazme login mediante Facebook, y luego esa página le pregunta a Facebook, oye, tal persona quiere hacer su login, es legítimo esa página. Ah, ok, el dominio está local. Facebook te va a contestar, no directamente a ti el usuario, sino al servidor, así de que sí, ese es el usuario que, que esperas, pero como estás jugando a Localhost, no hay manera de que Facebook te conteste. Ya entiendo. Si quisiera logrear, el servidor de correos es un SMTP, si me quiero hacer un sign up aquí en el Localhost. Ah, sí, puedes hacerlo, no te voy a pedir, este, que, 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 que valides tu correo, nada más, este, crea una usabilidad. Si no, puedes, ah, ¿sabes qué? Creo que no hay manera, más bien, creo que no documentamos eso, pero si te metes como OmegaOp, el usuario OmegaOp y password OmegaOp, este, es un usuario con, ah, privilegios administrativos. Si te metes como user, con contenido user, es un usuario normal. Pero puedes crear tu usuario común y corriente. Efectivamente no dice ningún lado. Vamos a editar esto, ahorita. Ah, lo vas a colocar en la guía directo. Sí, la volada. Y como no me sé el código de, del TF8. que se sentar bien. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Y como no me sé el código de la guía directo. Florentio Martínez dice el paso de regalo sobre el grupo de Docker para que funcione hasta en línea tampoco, correcto, gracias déjalo, lo agrego una vez ¡Gracias! Ok, ahora agregarlo sobre el grupo de Docker ¿Cuál es el comando? Aquí está Omega Up Omega Up ¡Gracias! 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 Disculpa Luis! ¿Habías dicho que había un Facebook o algo así de otros maestros o había una comunidad de maestros que hayan experimentado? Hay un blog aquí pero... ¡Gracias! No hay una comunidad formal de maestros. ¡Gracias! 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 ¿Discordista entonces? Nada más para la prepa. Y nada más en el contexto de la Olimpíada Mexicana Informática. ¡Oh! Ok. Bueno, pero lo busco ahí en Discord. Aparece como Olimpíada Mexicana Informática, no como Mega Oro. Ok. Ok, Florentino, si tienes cualquier duda en Slack de aquí, el WMegaOp, vamos a estar, supongo que toda la semana. Y si te interesa continuar contribuyendo, te podemos invitar a nuestro Slack de WMegaOp. Que tengas un buen día. Ok, Arturo Moreno pregunta por Slack. Gracias. 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 Casi terminado. Lo único que faltaría sería que termine de correr el proceso que compila los JavaScript. una vez que te salga esto en la salida ya está todo listo. Entonces, sí, este, como podrán ver casi siempre el primer, este, ah, la primer traba al momento de intentar colaborar con cualquier proyecto de open source es, este, instalar que esté corriendo localmente. Pero una vez que que pasen ese primer rinquito, ah, todo debería ser más fácil. Hurra, Samuel, ya también funcionó. Gracias. 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 Pablo. Adelante. Este. Crea una nueva rama y ahí hago pull master. Sí. Por favor. Este. Algo. Algo. Algo importante es que. Este. Esa nueva rama la hagas en tu fork. Nets. Este. Porque si no. Al momento de hacer git push no te va a dejar el. 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 Lo que pasa es que. Este. Todos los repositorios tienen como. Permisos. Estos. Y únicamente están abiertos. A. Hacer push. A ramas. Si eres dueño del repositorio. O eres este. O estás explícitamente agregado a la lista de personas que pueden hacer push. Entonces. En tu fork. Tú tienes derecho a hacer este push. A cualquier rama. Ya sea master o a una rama arbitraria. Dulce pregunta. Me gustaría. Contribuir con tarea de front. Aunque no sé view. Hay algún issue para. Para beginners. Este. Cuando empezamos con view. Nadie sabía view. Este. A ver. Si estás aquí Dulce. Si estás aquí. Um. Pero. Déjame ver si hay alguna tarea. Así como chiquita. En front. Tal vez está. Ah. Sí. Esta resulta. Mira. Abr Lemao. Vale. Parece. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, tampoco. Bueno, aquí no importa. Si nos vamos a cursos. Cursos eh. No, es lo que quería. Ajá, ¿por qué no está? Ah, resulta que el bugger compost se va corriendo. Ok, si no vamos a cursos, ahora sí. No, ¿qué está pasando aquí? Ok, ah, estudiantes. A ver, sí. Si te fijas aquí hay dos maneras de agregar un nuevo usuario, ya sea uno por uno en este campo de texto y otro es usuarios múltiples separados por comas. Entonces, la idea es que aquí, además de permitir tener usuario 1, usuario 2, usuario 3, que también se valga separarlos por espacios o por enteres. ¿Ese issue te interesa? También te voy a contestar por acá, por Slack. Issues. Respondió que sí. Ah, ok. Vale, entonces, si quieres, lo que puedes hacer es, este, te lo voy a pegar acá en Slack. Manda un comentario diciendo que te interesa ese issue, este, y así de volada. ¿Dónde puedes encontrar este código? A ver. Ah, no sé qué dicen. No sé qué dicen. Ok. La primera parte para encontrar el código es, fíjate en el URL. En este caso es course algo edit. Hay un archivo acá en code. Frontend. Server. Si alguna vez has utilizado Nginx, este, o Apache, o cualquier otro servidor de, de, este, de páginas web, si quieres tú, este, tener URLs bonitos, entre comillas, tienes que, tienes que reescribir el URL de tal manera que, cuando un usuario escribe un URL de esta forma, internamente se reescribe y se manda a este otro, este otro URL. Entonces, si te metes a admin user y luego nombre de tu usuario, se redirige a admin user.php y luego le pone un parámetro. Entonces, estamos en course edit, ¿no? Course edit, ajá, es esta línea. Esto nos lleva a course edit. Ahora, todas estas direcciones de Nginx están localizadas en frontend www. Esta es como la raíz de lo que muestra la página. Entonces, estamos en course edit. Ok, esto lo que hace es, le hace render a una función que se llama, controllers, callers, get course edit details for smartly. Cortese de GitHub, esto es algo relativamente nuevo. Si le haces click a una, a una función te manda, te manda a donde está definida. Entonces, vamos allá. Y aquí está. Ok, get course edit details for smartly. Ahora, aquí lo que va a pasar es que todas las funciones que terminen con for smartly regresan a una estructura que le dice a este, a smartly, que es un sistema de plantillas que utiliza PHP, que está ya un poco viejo y queremos eliminar. Ahorita, esto de for smartly está únicamente para que, tenemos una plantilla de view que le llamamos la plantilla unificada, que es este, intentamos este, que todo el rendering de toda la página esté en view. Pero todavía hay unas cositas por aquí, por allá que no están completamente terminadas de view. Entonces, como funciona esto es este, tenemos este, por ejemplo, el título de la página, ese no se puede cambiar en view, tenemos que modificarlo mediante otro esquema. Entonces, la manera en la que lo modificamos es mediante smartly. Entonces, tenemos algunas, un paso para atrás. Entonces, esto es el título. En los archivos de traducción que es en frontend templates, es.lango, en.lango, pt.le, tenemos todas las cadenas de traducción que son las, lo que se va a desplegar al usuario depende del lenguaje que tenga configurado. O, ya sea el navegador, o en, al momento de hacer un perfil en omega o puede elegir su lenguaje favorito. Entonces, este, esta, esta construcción es, le indica a, a PHP que no muestre course edit en la cadena así literal course edit, sino que vaya a los archivos de traducción y busque la cadena que se llama course edit. Y también se le puede poner, se le puede pasar un, una, un blog de JSON mediante payload. Este payload, en este caso, es course edit details. Es, este, una, una estructura que tiene mucha información de, de qué es lo que se va a desplegar en, en la pantalla. Cómo, cómo las, si nos vemos acá. El nombre del curso, este, información de cuántos usuarios tiene, este, información de, de si quieres mostrar scoreboard, de cuándo empieza, cuando termina, de la escuela, etcétera. Son como, la información básica para poderla, para poderle dar render a esta, esta página. Y por último, algo que se llama entry point. El entry point lo que es, es, el, el, si alguna vez has trabajado con web, pack, web pack, cómo funciona, es que tienen varios, tú puedes definirle uno o más entry points. Para las, lo que se llaman las páginas de, uh, single static page, o single static, algo single, algo page, algo. Single page application. Single page application. Ándale, muchas gracias. Los single page applications tienen un solo entry point, y depende de, de lo que se esté mostrando en el, en el URL, ese single page application hace, malabares para desplegar lo correcto. En nuestro caso no tenemos un single page application, sino que cada, cada una de las, de las vistas que, que tenemos es una, es un entry en el web pack independiente. Entonces, tenemos la convención de que, de que se pone, se pone con un underscore, más bien, separamos con un underscore, el nombre de la victoria, y luego el nombre del, del archivo que se va, que, que va a desplegar el, el view. Entonces, si nos vamos, a, frontend, www, js, diagonal, omega, diagonal, ahora sí, course, diagonal, edit.ts, este, ts, porque utilizamos TypeScript siempre que sea posible. Ese, ese es el script inicial, que, que le va a hacer rendering a la, a la página, y, y más o menos lo que hace es, obtiene el payload, que es, que es esa estructura de JSON, que se, que se, generó en, en el servidor. Y luego nada más, lo que se hace es que se instancia un, un, un overview. Todo, todo eso para decir, que aquí en este, en este archivo de TypeScript, es donde se puede encontrar toda la lógica de, esta vista, en particular. Entonces, típicamente, estos archivos, lo que van a hacer es, además, además de mandar llamar al, al constructor de VIEW, también define todos los, este, todos los listeners, de los eventos. Entonces, ajá, no, todos, todos los eventos se reciben mediante esta, este, el, el parámetro este, que se llama on. Entonces, cuando, ah, no creamos al problem, creamos al student. Entonces, esto, estas, este, estos dos campos, cuando, cuando, cuando tú creas un nuevo estudiante aquí, o creas un montón de estudiantes acá, se manda a llamar, ya sea ad student, a, creo que hay ad students. No, nada más es, nada más es uno. Sí, y aquí, aquí lo que pasa es que, se separan mediante una coma. Entonces, para resolver este issue, el de permitir, este, agregar múltiples, se separados por línea, además de separarlos por comas, hay que separarlos por, este, por espacio general. Entonces, si, si alguna vez ha utilizado expresiones regulares en JavaScript, hay manera de mandar llamar split, pasando la expresión regular, que sea, ya sea una coma, o un espacio en blanco. Entonces, quizás, esa sea la forma más sencilla de, de resolver este issue. Y, y aprovechando, este, cómo resolver este issue, fue que hice este, como mini tour de, cómo es que una, cómo es que una petición, se resuelve desde, desde el momento en el que alguien pone una URL, hasta el momento que ya se despliega, este, en pantalla. Dulce, ¿tienes alguna duda sobre, esta explicación súper rápida? Ok, bien. Y Arturo puso un, este, ok. 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 Bueno, Luis, solo comentarte que, nos queda poquito tiempo, cinco minutos más, para, cerrar. Entonces, no sé si quieras comentar algo más. Eh, vas a estar en el sprint que usted, de contribución, vas a poder estar un ratito, apoyando a las, a los asistentes que quieran contribuir, entre esos días. ¿Cómo es la mecánica de? Ok. A uno, sé que va a haber, va a haber una agenda más detallada, que la tienen que publicar entre hoy y mañana, pero más, más que nada, bueno, tú sabes que es el fin de semana, entonces, pues, sí se está pensando en, eh, buscar mentores, para que, por si hay dudas, en específico, igual, por ejemplo, aquí de este proyecto, que quieren trabajar, te pueden buscar, eh, digo, el sprint está para el viernes y sábado, y domingo a mediodía, si no mal recuerdo, termina, entonces, no sé si, si tengas un tiempo disponible, igual, te puedas dar una vuelta el sábado, más o menos. Sí, este, mi intención es, durante, durante este evento, vamos a estar atentos al Slack. Ah, Cualquier Slack que tengan en, en Slack, ahí, ahí le entendamos, si, si están abiertos al, a este, más como, tiempos formales, en los que podamos estar, este, atendiendo gente, también vamos a estar ahí, yo creo. Ok, sí, de todos modos, te escribimos ahí, este, tengo entendido que si van a detallar, una, como, tipo agenda, y todo esto, pero aún no, no la tengo, entonces, de todos modos, pues, te escribimos, para que puedas participar con nosotros. Sí, pero, pero si la intención es, cualquier, cualquier persona que quiera contribuir, este, vamos a estar por todos los lugares donde sea posible. Ok. Y, pues, bueno, muchas gracias a todos por, por este, por, por el interés, este, sabemos que esto, toma un poco de tiempo, este, darle setup, y quizás, eh, vamos a necesitar, como, darle un poco más de, de atención personalizada, a, a todos los problemas que, que, que pueden llegar a tener, este, coméntenos por Slack, este, vamos a estar, ya sea yo o Juan Pablo, este, apoyándolos, eh, y, no, 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 no les da pena, este, la primera contribución siempre es la más difícil, una vez que, que ya tengan, esa primera contribución, este, hecha, este, ya todo va a ser muchísimo más, más fácil, y, y, no solo, no solamente van a poder contribuir con nosotros, sino con, cualquier otro proyecto de open source, este, que se quieran acercar, ya van a tener como un poco más de experiencia, ah, sí, pues, así, así es como funciona, este, ahorita muchas, muchas de las preguntas con, con Gitfo, por ejemplo, que, que se tiene que crear una rama, que se tiene que, este, que, que acertar o cual cosa, este, en casi todos los proyectos de open source van a enfrentarse con las mismas preguntas, entonces, eh, les agradecemos que, que hayan elegido Omega como, como su, el, el primer proyecto que quieran, este, colaborar, y esperamos que les sirva, no nada más para colaborar con nosotros, sino para colaborar con cualquier otro proyecto de open source. este, este, y, y de nuevo, muchas gracias por, por, por su tiempo, este, y aquí vamos a estar, para resolverles cualquier pregunta. Vale, pues, entonces, creo que con esto daríamos por terminado el taller, eh, si tengo que cerrar un poco antes la, la sesión, disculpen, este, y bueno, pues, como les comentaba Luis, van a estar por, eh, en el Slack, eh, estos días, y más adelante, por si tienen alguna duda, y bueno, igual si hay, eh, les recuerdo que va a haber otros talleres, terminando este tenemos otro, entonces, pues igual los invitamos a participar, eh, si bien como comenta Luis, ojalá, que bueno que contribuyan a esto, pero no se queden aquí, igual conozcan otros proyectos, y busquen que, de que otra forma pueden, pueden contribuir, y bueno, muchas gracias Luis, eh, y bueno, gracias a todos. Bye. 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 Hasta luego a todos. Bye.